En un vibrante giro de la política mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su apoyo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, frente a lo que describe como maniobras políticas de la oposición. Esta situación ha resaltado la importancia de la unidad y la democracia en el país, al mismo tiempo que ha puesto de manifiesto la resiliencia y determinación de los líderes políticos para superar los desafíos. El presidente López Obrador ha reconocido los esfuerzos de García por retomar su posición como gobernador y continuar con su agenda de transformación para el Estado de Nuevo León. Este respaldo presidencial es un mensaje poderoso de solidaridad y colaboración entre diferentes niveles de gobierno, enfatizando la importancia de trabajar juntos por el bien común. A pesar de los retos y las diferencias políticas, el optimismo prevalece en la escena política de Nuevo León. Samuel García, quien reasumió su cargo el pasado 2 de diciembre, ha convocado a su gabinete para seguir adelante con su visión de un nuevo Nuevo León. Este es un claro ejemplo de compromiso y perseverancia, demostrando que la voluntad de servir a la ciudadanía y construir un futuro mejor puede superar cualquier obstáculo político. El tono optimista del presidente López Obrador sugiere que, más allá de las disputas partidistas, hay una oportunidad para el diálogo y la reconciliación. La situación actual puede ser una llamada a la reflexión para todos los actores políticos, para que prioricen el interés nacional y busquen puntos de encuentro que fortalezcan la democracia y promuevan la paz social. La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juegue un papel fundamental en la resolución de esta disputa es una muestra de la fortaleza de las instituciones democráticas de México. La confianza en el sistema legal y en los mecanismos de justicia es esencial para mantener la estabilidad y el orden constitucional. El apoyo del presidente a Samuel García no solo refuerza la legitimidad de su gobierno, sino que también envía un mensaje de esperanza a la población de Nuevo León y a todo México. La política puede ser un espacio de construcción y progreso, donde el diálogo y el respeto mutuo prevalezcan sobre las diferencias. En esta historia en desarrollo, la ciudadanía puede esperar que la resolución de este conflicto sea un paso adelante hacia un México más unido y próspero. La fe en la democracia y en el poder del voto sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de un futuro brillante para todos los mexicanos.